Hoy te voy a enseñar a hacer este guacamole totalmente diferente, guacamole de estación. Bueno, vas a agarrar una palta de esta manera, vení acercate, mirá como corto la palta al medio y de esta manera vas a pelar correctamente una palta y no vas a desperdiciar absolutamente nada. Luego vas a sacar la parte de la palta con una cuchara, lo vas a pisar bien con un tenedor o con lo que vos tengas y una vez que formaste esta pasta vas a empezar a incorporar los diferentes ingredientes. Por ejemplo, acá tengo duras, no sé, boya morada y qué más tenemos por acá, tomate cubeteado, todo cortado chiquitito, chiquitito, un poquito de alguna aromática, sal de roca, pimienta, aceite de oliva y mirá lo que son las galletitas de olienca que tengo en el fondo, jugo de limón, sí, 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 sí. Ahora sí, mezcla bien, mezcla bien, rectifica sabores y lista esta preparación. Mirá lo que es este guacamole, decoralo con un poco más de cilantro, perejil, agarra una galletita de trigo, sarraceno y arroz gluten free y vegana, come esto y hace la receta, yo soy de Arroba Pablo Martín, chef.